Una etapa de tener tu propia empresa, captar jugadores, tratar de trabajar con los jugadores de fútbol. ¿Cómo ves al futbolista de hoy? ¿Muy distinto el de tu época? ¿Le falta más técnica? ¿Le falta picardía? ¿Son diferentes? ¿Se habla menos cara a cara? Cambió, cambió. Cambió porque volvemos a lo mismo. Se perdió el campito, se perdió la calle. El chico ahora está todo el día metido en una habitación con la Playstation, el Instagram. Entonces son horas de soledad que tenés. Y esta no funciona. Dije, esta está parada, ¿no? Y nosotros, esas horas que ellos pierden ahora en una habitación, nosotros las ganábamos en la calle. Tirando un cañito, tirando una... Tirábamos, jugábamos, ya te digo, jugábamos. Al cordón igual. A lo que sea. ¿Entendés? Entonces la cabeza funciona. Y la picardía, jugábamos con mayores. Solteros contra casados. Venían los grandes y te pegaron una patata y te daban contra un muro. Y levantaste, nene. No te pasó nada, no tenés nada, ¿no? Y así te vas haciendo duro. Claro. Y ahora los chicos son diferentes. Yo he jugado con golpe, con ejince, me han infiltrado. Y ahora a los chicos, a la mínima, les duele todo. Cuando vas y te acercás a un pibe para tratar de, bueno, traerlo, que trabaje contigo, empezar a meterlo en el ambiente del fútbol, ¿qué cosas les decís? ¿Qué le inculcás? ¿Por qué deberían estar a tu lado? Porque ellos también te van a elegir. Y porque lo primero es hablar con la familia, con los padres, explicarles lo que uno hace, ¿no? Lo que uno pretende hacer. Lo que uno, la madurez que tiene o el trayecto que ha tenido en el fútbol o en la vida, volcarlo con el hijo o mismo con la familia, ¿no? La familia que tiene muchas dificultades. Entonces vos tenés que ver lo que le falta a esa familia, lo que le falta al chico. Al chico a veces le puede faltar, no sé, alimento, un psicólogo o un dentista o un preparador físico. Entonces vos tenés que buscar la manera de que ese chico ya tiene la cualidad, ya nació con eso. Entonces vos tenés que ayudarlo a que la explote, a que madure esa situación, madure como persona, madure como, ¿entendés? Que estudie, que se lleve bien con la familia, que haga una vida sana, que duerme más temprano, que se alimente bien. Porque nosotros, en realidad nosotros en la época nuestra éramos ignorantes con eso. Hay una educación hoy en día. La alimentación y el descanso a veces es mucho más primordial que el entrenamiento. ¿Vos comías bien o comías muy mal y empezás después a comer bien? Yo tuve la suerte de que nunca comí frito ni latio, nunca me gustó nada de eso. Lo mío era de arroz, ensalada, pollo. Una pregunta, vos ahora tocaste una palabra hoy, que era mucha gente, el cachondeo. ¿Vos eras de cachondeo, salí de noche, farrero? No, estuve en mi época. Bueno, mentir, estuve en mi época. Y eso no sirve, no sirve. Eso tenés que convencer a... No sirve, pero está en la tapa el libro. Eso no va de la mano con el deportista profesional que quiere llegar a algo, ¿no? ¿A vos te conquistaban por Instagram? No asistía, eso fue... no asistía. ¿Cómo asistía? ¿Hoy te sorprende eso? El otro día te lo dije. Es gracioso, ¿no? Quedar con una chica por Instagram. No sabe ni cómo es. Porque aparte podés poner fotos falsas y cosas, ¿no? Después llegás y te encontrás y... Pero no se la de la foto. Y yo qué sé, yo no lo podría hacer. Yo soy de la vieja escuela, ¿qué querés? La vieja escuela era... A mí me gusta la conquista, me gusta la conquista. Yo soy... Bueno, Alberto sabe. Alberto sabe. Alberto sabe. Yo creo que... No, no. Un deportista por lo general, viste que antes... Por ejemplo, Paco Casal nos decía todo que teníamos que tener pareja, porque la pareja te quita la noche, te quita andar todo el día por la calle y te tiene como agarradito, ¿no? Y ahora, ¿cómo te vas a casar con una piba si la conquistas por Instagram? Y así como te conquistó a vos, te podés conquistar a otro. Vos estás concentrado y estás hablando con otro. ¿Entendés o no? Y sí. Porque, escuchá... Y yo no podría, ¿qué querés que te diga? Tú conquistas como fueron, mano a mano siempre. Siempre. Y antes era así, no había nada. No, no, por supuesto, sí, sí. No había nada, no había redes sociales, no había nada. Y escuchá, te gustaba una piba... Y la piba gustaba a vos. Y bueno, ¿no? A lo primero la miradita, el tonteo. Y después, poco a poco... Y hoy eso se lo decís a los pibes, tengan cuidado. Y sí, tenés que decírselo. Y sí. Pero te llama la atención, eso te llama la atención. Sí, me río, yo me río. Me río, pero junto con gente nos reímos eso. Porque claro, son otros tiempos. Son otros tiempos. Y más si dentro de 10, 15, 20 años van a haber otras cosas. ¿Me explico? Y nos vamos... Yo no sé si estaré en este mundo o no, pero me reiré también. No sé, yo pienso que el ser humano tiene que actuar de otra manera. ¿Te gusta vivir en Uruguay? Sí, está bien. Es mi país. Ah, pero vos estuviste mucho tiempo, muchos años afuera, capaz que uno se acostumbra a otras cosas. Ah, sí, te acostumbrás, sí, obvio. Acá lo que pasa es que el tema en Uruguay es que siempre estamos en lo mismo, viste. No, no, yo noto que es un país, somos 3 millones, podríamos estar todos re bien acá. Y hay gente que pasa necesidades. Y no puede ser. ¿Entendés? A mí no me gusta ver a la gente mal. A mí me gusta que la gente viva bien. Y este país tiene todo para vivir bien a la gente. Y no está lindo, no está bueno que la gente lo pase mal. Que no llegue al fin de mes, que no le dé la plata para alimentarse, para pagar una luz, un agua. No está bien. Entonces hay que buscarle la vuelta. Hay que buscarle la vuelta que la gente trabaje, pero que tenga un sueldo digno. ¿Entendés? Que digas, bueno, me puedo comer un asado todos los domingos, tomo una botellita de vino con mi mujer. Que mis hijos puedan tener unos campeoncitos todos los meses. Pienso yo que eso es lo bueno de un país, ¿no? Lo que todo el mundo quiere. Y cuando no pasan esas cosas, le decís que hay algo que no funciona. Está mal. No puede trabajar una persona por 15.000, 20.000 pesos. ¿Qué hace? Si te cobran un alquiler, 10.000, 12.000. Y una casita chiquitita. Entonces, ¿cómo haces para vivir? Yo te digo, porque yo tuve una mamá, ganaba 12.000 pesos, pagaba 9.000 de alquiler. No tenía ni agua caliente. Entonces, ¿cómo haces la gente para vivir? Y vos, por suerte, pudiste ayudarla de repente, pero... Sí, pero no es el tema eso, ¿entendés? Claro, hay mucho que... Porque esa señora va a trabajar durante 30, 40 años. ¿Qué jubilación va a tener cuando tenga 70 años? ¿Con qué vive esa señora? ¿Me explico? Entonces, de ahí hay que buscarle la vuelta de que la gente sea feliz y que pueda vivir feliz. Porque sobrevivir no es lo mismo que vivir. Y acá se sobrevive. Es caro, el Uruguay es caro. No, no, el Uruguay sí. Ustedes lo saben, ustedes viajan, ustedes viajan, conocen, saben, ¿no? Es el país más caro de Sudamérica. Es el país más caro de Sudamérica, sin duda. En este momento sí. Es muy difícil el día a día para mucha gente y por eso la gente labura 12, 13 horas, 14 horas por día. ¿Cuál es la ciudad donde más te sentiste cómodo viviendo? ¿Cuál es la ciudad que más te gustó? De las que estuviste viviendo. Y yo viví muchos años en Santander, la verdad que es precioso. Pero donde me encontré re bien, re bien, re bien fue cuando vine a Defensor en Punta Gorda. Viviendo en Punta Gorda fue espectacular. ¿Y ahora dónde vivís? Una paz, una tranquilidad, es una cosa impresionante. No te molesta nada. Montevideo es precioso. Montevideo es precioso. Tenemos todo, tenemos una rambla espectacular. Es divino. Hay sitio divino. En mi época, cuando, no sé si te acordás Alberto, no había tantas cosas como ahora, tantos restaurantes, tantas cosas. Ahora hay. Sí, sí, sí. Hay. Ibas al cine y tenías que leer. Ahora al menos te la doblan al español. ¿No? Y así muchas cosas. En Punta Gorda lo que había era una buena discoteca solo y sola. Ibas ahí. Era de Kessman. Local. Lo había también. Sí, sí, sí. Socio era de Alba. Era socio, era socio. Pero pará Fede, ¿y ahora elegiste vivir en Punta Gorda? No, no, no. Ahora estás haciendo dolor. Cerrito, en el barrio. Ah, ¿y ahora te fuiste para el barrio? Yo estoy en el barrio. Ahí tengo todo. ¿Por elección de la gente que está cerca tuyo? Porque me crié ahí. ¿Y quisiste volver ahí? Me gusta ahí. Cerrito es un barrio espectacular. Me gusta. Por Dios. La gente buena. Ya que Fraternidad está metido en todo el cerrito de la Victoria. Está cruzando. Exactamente. Si mañana te invitan a trabajar en Peñarol, ¿aceptarías? Dependiendo de qué. Del rol, de qué importante te puedas sentir. ¿Te gustaría trabajar en Peñarol? ¿Y a quién no le gustaría trabajar en Peñarol? Yo creo que a todo jugador que jugó en Peñarol y que dejó una huella en el club, ¿no? Yo tuve la suerte de que, como te comentabas antes, la generación nuestra 76 fue buenísima. Después subieron 14 jugadores de eso, el primer equipo, que fue lo que terminaron el quinquenio. El quinquenio. Y bueno, yo estuve dos años y medio participando del quinquenio. Y voy por la calle y la gente que te conoce, o si algún día voy a la cancha y te conocen, la gente me trata con cariño. Yo amo a Peñarol. Es mi club de chiquito. Cuando me crié ahí, era del barrio, iba caminando. Estuve cinco años yendo caminando a la casa y a entrenar, con la mochilita cargada. Que hoy los pibes no lo hacen, tampoco eso. Van el cochecito, lo dejan en la puerta, va calentito. Nosotros con lluvia, barro, llegábamos a casa y había que labrar ropa. Eso no se hace hoy. Eso también te hace duro. Y lo que te decía, ¿cómo no me va a gustar trabajar en el club? Pero a mí y a muchos jugadores que han pasado por ahí. ¿Te visualizás, por ejemplo, trabajando con los delanteros en definición? ¿Te gustaría? Lo que pasa es que un jugador de primera división, cuando llega a primera, no necesitaba que te enseñen. Tenés que saberlo ya. Porque si estás en primera división, tenés que saber todo lo que pasa dentro de una cancha, lo tenés que saber, lo tenés que manejar. Porque si no, no estás preparado para jugar en primera. Y en una categoría afirmativa, por ejemplo, una cuarta, una quinta, formarlos en los fundamentos de definición. Sí, sí, puede ser los míos. Y hay que ayudarlos, hay que ayudarlos. ¿Tienes relación con los dirigentes de Peñarol? No hablo con los directivos, hablo con los jugadores que están ahí, los compañeros míos. Hablo con Pablo, con Gaby, con el Popi, con el Caballo de los Santos, a él se voy, los visito. Hablo. Hablo. Son amigos, compañeros, hemos compartido muchas cosas. En el Popi jugamos de chiquito, hicimos todas las inferiores. Salimos campeones inferiores, campeones en primera. Selecciones, juveniles, selecciones sub-23. ¿Con Antonio Pacheco hablás? Con Antonio hablé hace poco, estaba de viaje con la familia. Antonio también, fenómeno, un crack. Pero también hay que ver... ¿Te gusta que haya mucha gente de Peñarol trabajando en Peñarol? Me gusta, me gusta. Creo que tiene que ser así. Creo que tiene que ser así. Creo que los que saben de fútbol tienen que estar. Yo no puedo ir a un quirófano a operar porque no sé. Pero a trabajar en el fútbol sí es porque sé. Sé lo que pasa, sé lo que siente un jugador de fútbol. Sé lo que necesita un jugador de fútbol. Sé cuando está bien entrenado o cuando no. Sé cuando se hacen los pícaros, como dice Alberto, salen de noche, le ven las caras. Uno conoce, sabe, la vivió. ¿Cuál fue tu peor momento en ese aspecto? Contá, contá que a la gente le gusta. Cuando de repente vos te portabas... No sé que de repente salías de noche y llegabas a jugar cansado y sin embargo andabas bien o capaz que no. ¿Tuviste épocas complicadas? Lo que pasa es que cuando uno es joven puede con todo. Pero sabe lo que pasa es que te dura unos meses. Claro. Después caes. ¿Y te llegó a pasar eso? Y me pasó. ¿Precisaste a alguien que te dé un buen sacudón, un tirón de oreja? No me pasó en primera, me pasó en juvenil. Cuando volví en la SU-17. A ver. Entonces un día voy a estudiar y voy a bajar de mi habitación y estaba mi padre esperándome. Y me dijo, hoy no vayas a estudiar. Tenés hasta mañana para decidir qué vas a hacer. Cuando jugabas al fútbol, estudiaba, te venía a laburar. Estaba todo el día de vivo, me acostaba tarde, me comí la pastilla. Creí que era Maradona y era Ferriquito. Y resulta que el profe, Guillermo Pálese, había llamado a mi casa. Y había dicho, había hablado con mis padres. Y claro, porque viste que a veces los profes, los entrenadores, como somos niños, somos menores, igual no te pueden apretar como un padre. Entonces llaman al papá. Y me apretaron. Y tuve que cambiar. Entonces se acabaron los amigos, se acabó la llegada a casa a las 3 o 4 de la mañana. ¿Me explico? Sí, sí, tomaste opción. Y al poco tiempo estaba en primera división. ¿Ahí cuánto tenías en ese momento? Tenía 16, 16, iba a cumplir 17. Y después ya en primera, jugando, ya consolidado, selección, Peñarol, y de repente afuera del país. Porque el jugador de fútbol tiene mucha tentación. ¿Vos sos consciente? Sí, obvio. Que ahí se arriman las mujeres, los amigos, gente que quiere... El amigo del éxito. Todo el mundo quiere estar contigo. Exacto. ¿Y ahí qué? ¿Cómo lo manejaste ahí? Y lo que pasa es que los uruguayos, ¿sabés lo que tenemos jugadores uruguayos? Que somos muy buenos, porque somos criados en la calle. Entonces vos, cuando se te arrima un uruguayo y te viene y te dice, ¡Ah, necesito tal cosa! No dudás. Tomá. Pero después van pasando los años, pasan los años, pasan los años. Y a veces cometés errores haciendo así, de esa manera. Claro, sí, sí, siendo tan abierto. Porque el día que necesitas a esa persona, no están. No están. Seguramente tenés dos mil. Porque se arrimaron, se arrimaron, no por el cariño, por conocerte, por saber cómo sos como persona, sino por quién sos y a ver si te pueden sacar algo. Federico, hoy estábamos hablando de los técnicos, ¿no? Hablabas de Pasarela, hablabas de Bielsa, que te gusta. ¿Quién fue el mejor técnico que tuviste? Para medir la personalidad de lo que vos ves que puede manejar un técnico a un jugador rebelde o a la rebeldía que puede tener un joven jugador. Gregorio Pérez manejaba muy bien el grupo. Pasarela manejaba muy bien el grupo. Víctor Puga sabía mucho de fútbol, mucho de fútbol. Me pasaba que Víctor agarró un equipo que eran, como decías vos, todos tigres. ¿Era estricto, Víctor, o no? Todos tigres. Pero Víctor sabía mucho de fútbol. Yo conté anécdotas con Víctor. Hablabas con él de fútbol, escuchás, nos raba una. Él te decía, ese pibe va a ser un crack y esperá a los dos años. Tenía una gran visión, Víctor. Escuchá, y a los dos años era un crack. Es cierto, una gran visión. Y Manolo, Manolo José Dian, gran entrenador. Psicológicamente manejaba el grupo re bien. Lo que te digo, él sabía que Marcelo Tejera, Magallanes, los brasileros, a veces necesitaban dos días de descanso. No venga, ¿me explico? O a veces el grupo necesitaba comer un asado. Y iba y decía, mañana asado. Y lo pagaba él de bolsillo, no había problema. ¿Me explico? Entonces son cosas que los entrenadores, por eso hablábamos antes, tenés que saberlo. Ahora yo te pregunto, porque hoy vos sos representante, ¿no? A nivel europeo, porque está bien esas consideraciones y todo, pero capaz que ha determinado un momento de la carrera, porque vos o un pibe que lo acostumbrás así acá, bueno, hoy no vengas, mañana vas a Europa, estás cansado y no querés ir, no vengas y puede significar andate para tu casa. Pero también pasa, que yo llegué a la Atalanta... Sí, pero con determinados jugadores. Ah, sí, obvio. Ah, tenés que, para el no vengas, tenés que ser el instinto. Yo expliqué, sí, tenés razón. Yo llegué a la Atalanta, estaba Emiliano Mondónico, entrenador. La delantera era Morfeo Lentini, ¿te acuerdas de Gigi Lentini? Sí, sí, sí. Que fue el pase más grande de la historia del fútbol italiano, que tuvo un accidente, salió del coma, lo trajeron a la Atalanta para recuperarse. Y Pipo Insaghi. El Gigi, Gigi, ya íbamos a entrenar, miraba para afuera así, veía un copito de nieve que empezaba a caer. Agarra la camioneta y se iba. Y yo el primer día digo, ¿y esto cómo es? Claro, pero... Y yo me hice muy amigo de Gigi. Muy amigo, era un genio. Un tipo que entrenaba, una máquina entrenando, pero el loco le miraba así, no tenía ganas de entrenar y se iba. Se pelaba, chau. Y yo cuento una anécdota. Estábamos un sábado, un frío, hacía en Bergamo, en Singoña, donde entrenábamos. Y terminábamos de entrenar y nos íbamos al hotel, a la concentración, para jugar el domingo, jugábamos a mediodía. Y Gigi, más agito que el pelo, que la caravana, que no sé qué. La cremita, ¿viste cómo solo están? Te parecen señoritas. Y dale, Gigi. Yo me tenía que ir con él a la camioneta de él. Dale, Gigi, que llevamos tarde. Dale, Gigi. Aspeta un poco, aspeta un poco, aspeta un poco. Al final, íbamos tarde. Entonces, cuando estábamos llegando al hotel, había que hacer una rotonda, hacía la rotonda y había un cantero en el medio, el hotel estaba de este lado. Llegabas acá, otra rotonda, girabas y te metías en el... Gigi hizo la rotonda y pum, saltó el cantero y nos metimos de una. Imagínate la camioneta y pum, pum, los coches tocando oxiguina casi nos dan de frente. Llegamos al hotel, subimos a la habitación, bajamos a comer y yo me sentaba al lado de él, ¿no? Y viene y me hace así. Tomá, me dice. Digo, ¿qué es eso, Gigi? Dice, y por el miedo que te hice pasar antes con el coche, dices, 25 mil dólares valía la caravanita de Gigi Lentini. Digo, le dije, no, Gigi, no, escuchá, no le hacete la caravana. Y me gané la confianza del tipo, ¿me entendés? Me invitaba a todos lados, después quería andar todo el día conmigo, era un crack, ¿me entendés? ¿Cómo te llevaste con el contador, Damiani? Muy bien, era un crack. ¿Llegaste a negociar el contrato con él? No, porque lo hacía Paco, pero era un genio. ¿Pero cómo te manejaba la psicológica? Te trataba bien, te trataba bien, te trataba bien. ¿Llegaste a ir a la oficina de él? Sí, obvio. ¿Y que entrabas ahí, estaba él ahí con el loro? Un genio, un genio. Llegabas ahí, estaba con su puro, su botecita de whisky. Soy un pibe, ¿no? Un barajadera, un crack. Un crack, aparte, otro adelantado, otro adelantado, ¿viste? Estas personas únicas que tienen el duende ese, era un genio, era un genio. Un tipo, tenía una visión para todo, manejaba el club re bien, no faltaba nada, cobraba siempre. Te discutía algún premio, pero al final te lo daba. Porque sabía que te lo merecía. Al que quería ganar, aparte. Me tenía que dar una plata, eran creo que 150 mil dólares, imaginate la chispa que tenía. Y me dice, me llama al despacho, me dice, bueno, Magallanes, si le toca este dinero, ¿qué le parece si hacemos una cosa? Yo le doy dos apartamentos de 60 mil. Y le digo, sí, pero son 120, faltan 30. Y dice, no, pero esto se va a revalorizar, no sé qué, usted va a pasar a ganar el doble, no sé qué, pero a mí me faltan 30. Y yo, mi familia no come ladrillo. ¿Me explico? Y yo quiero la plata. Y dice, uy, yo no sabía que usted era tan duro. Tan chiquito y tan duro, le digo, la plata es la plata. ¿Le decías contador? ¿Eh? ¿Contador le decías? No, a Damián. Ah, a Damián. Damián, a mí me llamaba los viernes. ¿Y a Damián le aceptaste los apartamentos o le pagaste la plata? No, le agarré la plata. Lo siento, se muera. A mí me llamaba los viernes, hubo una época que me llamaba todos los viernes, porque fue cuando yo andaba bien, 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 y él sabía que me iba a vender. ¿Pero vos tenías que ir hasta la oficina todos los viernes? No, no, me llamaba por teléfono. Me llamaba por teléfono y eso de las 7, las 8 de la tarde, todos los viernes. Estuvo como tres meses llamándome. Y la verdad, me llamaba y jugaba el domingo, hacía gol. ¿Y qué te hablaba? ¿Qué hora? Yo sabía que era él, ¿no? ¿Te subaba a tu casa? Buenas noches, contador, ¿cómo estás, Damián? Y me dice, ¿cómo está, mijo? Y digo, bien, bien. Dice, ¿cuánto va a ser mañana? Y le digo, uno por lo menos. Dice, no, ¿cómo que uno? Usted tiene que hacer dos o tres. ¿Cómo que uno? Con uno no hacemos nada. Me dijo, ya te ponía la presión. Claro. Y eso te ayuda también. A mí me ayudaba. Igual hay otro chico que no le sirve porque le habla de esa manera y se hunde. Y está toda la noche sin dormir. Yo tuve la suerte que era frío. Adentro de la cancha siempre fui frío. A mí los estadios no me achicaron nunca. La puteada del rival o del compañero. No. Porque yo entraba con un propósito. Yo quería ganar. Quería jugar al fútbol, quería demostrar, quería salir de la cancha, quería ser feliz. Y la única manera de ser feliz, un futbolista, cuando termina el partido, es ganar. Te vas a tu casa feliz. Cuando perdés, te vas mal. Y el que no se va mal, no puede estar en esto. Porque quiere decir que no le importa una mierda a nada. Claro. Entonces, a mí me importaba. Yo cuando perdía, me iba triste. Y eso es lo que quiero que inculquen. Los niños tienen que saber eso. Por ejemplo, Peñalol de chiquito te mete eso en la cabeza. Tenés que ganar, ganar y ganar y ganar y ganar. Y por eso las generaciones nuestras fueron buenas. Subimos al primero y ganábamos y seguimos ganando. Porque estaba acostumbrado a ganar. Y el día que perdés, te sentís mal. Yo me sentía mal. No salía de la calle. Apagaba los teléfonos. No quería que me llamara nadie. Quería que llegara el otro fin de semana para jugar. Quería jugar y ganar otra vez. Y creo que eso es el fútbol. A mí, viene un día un entrenador y me dice, no, porque hay que competir, competir. No, hay que ganar. Hay que competir. Yo quiero ganar. Yo en diciembre quiero levantar la copa. Quiero salir campeón. Porque ese es lo que queda. A mí el segundo, el tercero, el cuarto no me sirve. Yo quiero estar en la historia. Quiero salir campeón. Quiero levantar la copa. Quiero que la gente me va por la calle y me recuerde porque gané. No, porque hubo casi... Yo tengo la espina acá de la Copa de América en el 99. La perdí con Brasil. Después le gané a Brasil en el 2001. Pero es lo mismo. Perdi una final. Perdi una final. ¿Me explico? Y eso es un dolor que tengo yo. Y hasta el día que me muera lo voy a tener. Porque yo quería levantar la copa. Y cuando juega al fútbol tenés que jugar para ganar. Es el campeón. Es lo que queda. Kisman está por llorar. No, no, no. Estaba a punto de pararte a darte un abrazo. Yo quiero, Federico, hacer una pregunta. ¿Cuáles son las grandes diferencias que hay entre jugador sudamericano y jugador europeo? Y la diferencia nuestra es esa, el campito, la chispa. Físicamente no podés competir nunca. Te podés poner al nivel de ellos cuando llegás allá. Porque a mí me pasó que llegué y te sorprende la manera de entrenar que tiene. Cómo manejar. ¿Pero ellos tienen la pasión que tenemos nosotros por la pelota? No. No, no. Y la gente en la cancha, en el estadio tampoco. Esto es diferente. Sobre todo el Río La Plata. Lo que es Argentina-Uruguay es una locura. Los equipos grandes de Argentina, Peñalos Nacional acá en Uruguay. Las hinchadas, la gente lo vive. La gente allá en Europa, hay clubes que yo he jugado que no tenés exigencia ninguna. Lo único que te ganás unos partidos durante el año es para salvarte. Ese es el objetivo de ellos, nada más. El mismo, te digo, el mismo Real Madrid, un estadio, el Bernabé, 85.000. ¿Entendés? Te exige. Eso sí. Equipos grandes, sí, te exigen porque es como Peñalos Nacional acá. Quieren ganar. Han acostumbrado a ganar. La gente está acostumbrado a ganar. El día que no ganan, te putean. Te putean, no podés salir a la calle. Pero es literal, no podés salir a la calle. Y a mí me pasó en Torino, en la época que estuve en Torino, a muchos compañeros míos los agarraron en un supermercado con las mujeres, con los hijos, los amenazaron. ¿Me explico? Entonces... Hay que ganar. Hay que ganar. Hay que ganar. Fede, gracias por venir este domingo y una linda charla de fútbol, ¿eh? Una linda charla. Tenemos regalos para Magallanes. ¿Qué se lleva Federico este domingo? Tenemos una canasta de nuestros amigos de Sherbar Minho, el sabor original del mate para su próxima compra. Un voucher, valor 100 dólares de eShop Miami. Un pack con excelentes productos Jamposur de nuestra granja subesa. Vinos finos, gentileza de familia, traversa el vino de nuestro tiempo. Y además, un almuerzo o cena a elección en la criolla de los Bernasconi. Y ya tenés la próxima cena en los Bernasconi, en la criolla, en Punta Carreta, un restaurante. Pues sí, mano a mano con tu patrona. Muchas gracias. Y tenés ahí, como te quejaste que está caro, tenés ahí, te llevas unos productos, viste, hierba, vino, chorizo. Buenos días. Gracias, Fede. Gracias, Fede. Gracias, Fede. Muchas gracias. Ha sido un placer. Permitime que quiero felicitar a Alberto por el sello que le dieron. No te trajo, ¿no? Muy, muy merecido. Muchas gracias. Siempre fue mi ídolo. Lo escuchaba en la radio, en la radio, tenía una radio yo en mi cuarto. Y lo escuchaba, lo escuché, que es más del 82, que es más del 87, que es más del 88 con Nacional. Escuchaba al hombre, un grande. Mariscal. Muchas gracias. Un grande, muy merecido. Traiga un sello para Magallanes, puede ser los simuladores. No, no, por supuesto. ¿Tenés alguno ahí? Para mí eso es un privilegio, un honor y todo eso. Es una caricia al alma, como digo, ¿no? Alberto, te mereces eso mucho. Muchas gracias. Para mí, aparte de todo eso que es verdad, estoy seguro que lo sentís y que te criaste así, también te lo cruzaste alguna vez y compartieron algo, ¿no? No. No, 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 no.